Segundo curso de finanzas personales en QuieroSearrico.com Este curso, dividido en 10 clases, vamos a seguir aprendiendo sobre finanzas personales y conceptos muy importantes sobre nuestro dinero. En el curso anterior, en el curso 1 de finanzas personales, vimos otros 10 conceptos totalmente independientes, mucho más básicos sobre dinero, sobre nuestras inversiones. En este curso vamos a ver qué es exactamente la inflación. Esto de lo que todo el mundo está hablando en 2022. También vamos a ver lo que se llama dinero fiat, el dinero fiduciario, y también cómo funcionan los bancos. Vamos a ver cómo funciona la riqueza y cómo y por qué los ricos cada vez son más ricos. También veremos un método y te dejaré unas herramientas para medir tu riqueza y ver cómo vamos evolucionando nuestra riqueza personal, nuestro patrimonio personal. Nos enfrentaremos a diversas creencias sobre el dinero, creencias erróneas, cosas que pensamos desde siempre, desde niños, tal vez incluso desde antes, cosas que hemos heredado, creencias que hemos heredado de nuestras familias y que realmente son erróneas. También veremos la importancia del fondo de emergencia, cómo automatizar nuestras finanzas para que sean más sencillas y apenas requieran de nuestro tiempo. Veremos cómo plasmar nuestros objetivos y nuestras metas de dinero para que sean más fácilmente alcanzables. Hablaremos de dos recursos muy importantes, el dinero y el tiempo. Y por último, veremos las partes más importantes de una declaración de impuestos. Nos centraremos mucho en España, cómo funciona en España, pero casi todos los conceptos contados y todas las claves que vamos a ver en esta última clase se pueden aplicar a casi cualquier parte del mundo. Curso de finanzas personales 2 en quieroserrico.com Este y muchísimos más cursos, este y muchísimos más cursos por muy poco dinero. Te espero en la academia.